Bien, pues buenas tardes. Ya puedes empezar, Emilce. Buenas tardes a todos. Sí, desde España, sí. Y buenos días para muchos lugares. Pues estamos en la última sesión del mes de febrero. Estamos también casi terminando la estancia número 3 de Cosmogénesis. Yo siento que el próximo lunes, que ya estaremos en marzo, la terminamos. Probablemente haremos algún resumen general de esta estancia o esta estancia para recordarles a todos la importancia que tiene. También confío en que ya tengan la guía. Esta la mandé el día de ayer un poco retrasado. Y si no la tiene alguien, también se la podemos mandar por WhatsApp. La tenemos ahí. Alguien la subió y se la podemos distribuir. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra dedicación. Les pido a todos que lo leamos. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y también esta meditación de reflexión de los Upanishads. Oh, Pusán, oh, sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, vamos a hacer el recordatorio para mañana. Están todos invitados al estudio que hace Enrique de ciencia y teosofía. Ahí están las claves. Mañana a las cinco y media hora de España, once y media hora de México. Y bueno, todo lo demás lo conocen ya. Este es el nuevo cartel de marzo, abril y mayo con las fechas. Lo estamos mandando apenas ahora, a partir del día de hoy, ya que esta fecha fue la última de febrero del cartel anterior. Las contraseñas son las mismas. La identidad y la contraseña son las mismas. El horario, pues ya ven, ya ven que estamos empezando a las seis y media de la tarde, a once y media de México. Y bueno, confiamos en que ustedes también distribuyen este cartel. Yo lo voy a subir a Facebook, de todos modos, para informar en general a los interesados. Las claves son las mismas de los tres meses anteriores. Esta es la próxima conferencia que tenemos el domingo, la conferencia dominguera, como le llamamos. Nos las va a dar Martin Paz, el hermano que está junto con Emilce, en Argentina, en la ciudad de esta de Rosario. El tema es el estado de atención. Y abajo ustedes verán las claves, que son las mismas que venimos trayendo también desde hace meses para las conferencias de los domingos. Los que estén interesados, pues pueden tomarlas. Y el domingo próximo tenemos la intervención de Martin Paz. Me faltó un tema. Me faltó la... Hay una conferencia que tenemos este día 4 de... Este próximo viernes. Me pidieron a última una... Vamos a decir un monográfico, se puede decir. El título es ¿Cómo prepararnos para el bien morir? Una visión de la tradición oculta. No puse ahorita el cartel porque se me pasó, pero lo estamos ya distribuyendo. La rama Ceres, donde soy miembro, nos pusimos de acuerdo porque hay mucha gente la vez pasada que preguntó cuando vimos el monográfico de Linga Sharira, doble etérico, cuerpo astral. Entonces me sugirieron que este tema podía ser de interés. Lo voy a poner este 4 de viernes, 4 de marzo, porque nosotros nos vamos el próximo 9, miércoles 9 de marzo a Colombia. Entonces ya no había manera de hacerlo. Quería yo hacerlo antes. Allá, pues, no sé dónde vayamos a estar y si el Wi-Fi o el Wi-Fi esté en buenas condiciones, pero no quería dejarlo y por eso este próximo viernes 4 de marzo el tema de cómo prepararnos para el bien morir, una visión de la tradición oculta. ¿Sí? Para todos los interesados. Las claves sí son diferentes y esas las voy a dar cuando mandemos el cartel. Se los voy a mandar a todos por, si no es que ya lo empezamos a mandar por WhatsApp y lo subimos a Facebook también. Pues vamos a empezar con el tema. Ya estamos en el punto 10. Hoy vamos a ver el 10 y el 11 y el 12. Es el último que queda probablemente el lunes y ya empezando y haciendo un resumen de esta estancia o esta estanza. Esta es muy interesante y ustedes y yo vamos a hacer una concepción quizá mucho más clara de lo que nos imaginamos porque esta poesía que en donde está traducida esta estancia está mucho más directa y muy clara en algunos aspectos. Dice así, el padre-madre acuérdense ¿quién es el padre-madre? Gula Prakriti ¿sí? El fuego y el agua simbólicamente las esencias tras los tres lobos. O sea, estamos hablando de Ejenme ver. Estamos hablando de este círculo blanco que sería un círculo y ese es el padre-madre. La primera manifestación se puede decir en un universo finito de la radiación de la aceidad o del absoluto. O sea, hablamos de esta de esta de esta fuente de la materia nominal Gula Prakriti. Dice el padre-madre teje una tela cuyo extremo superior está unido al espíritu. Esto es muy interesante. Una tela luz de la oscuridad única. El espíritu es luz de la oscuridad única porque estamos hablando de la verdadera luz y el inferior a la materia. O sea, que ese esa tela va desde lo espiritual hasta el hasta los niveles más bajos materiales tensos de los subplanos del cosmos. Su extremidad es, dice, a ver, leo bien, y el inferior a la materia, su extremidad es sombras. Esta tela es el universo tejido con las dos sustancias hechas en uno que es Shravabat, o sea, el padre-madre, Mula Prakriti. Vuelvo a repetirlo. Es muy bello este pasaje. Dice, el padre-madre teje una tela. Imagínense una tela que está siendo tejida en un telar de esos antiguos cuyo extremo superior, la parte superior a la que está pegada a la persona que teje está unida al espíritu, luz de la oscuridad única. Y el inferior, la parte extreta, alejada a la materia, su extremidad de sombras. Dice, esta tela es el universo. Así como está una mujer que teje una tela y podemos hacer esa analogía, el cosmos es tejido desde la parte espiritual hasta la parte material por las jerarquías, por la fuente de los tres lobos y todas las jerarquías van construyendo el cosmos como una tela con las dos sustancias hechas en uno que es Shvababat. Hechas en uno, hechas en el primer lobo sin manifestado. Acuérdense que Mulaprakriti está y después surge en ella el hijo que es el primer lobo sin manifestado y de ahí viene el segundo, el tercero, Mahat, y después vienen todas las jerarquías. Yo puse este diagrama para que a ver si lo pudiéramos entender más. Imagínense aquí todas estas redes rojas que se ven alrededor es la tela que emana de la fuente y todo el cosmos material aquí lo tenemos en una esfera con el círculo no se pasa así podemos llamar que está en nuestro universo vean dentro están todas las miles de millones de galaxias todo está lleno de esta tela que emanó de la fuente espiritual por eso cuando el otro día Enrique habló sobre la teoría de las cuerdas que algunos científicos sostienen tienen mucha razón porque están hablando de algo que une a todo el cosmos como una tela que está tejida y esas cuerdas se están penetrando en todo el universo en todas las galaxias y como dice la teoría de las cuerdas si yo pudiera entrar en una de esas cuerdas podría yo trasladarme de nuestra galaxia a otra galaxia en cuestión de vamos a decir de en un tiempo muy corto sin necesidad de esas extensas cientos de miles de años luz para poder trasladarme de una galaxia a otra En el Mundaka Upanishad en el Mundakaya Upanishad se dice así como una araña extiende y recoge su tela así como brotan las hierbas en el terreno del mismo modo es el universo derivado de aquel que no decae bramá lobo sin manifestado pues el germen de las tinieblas desconocidas es el material del cual todo se desenvuelve y desarrolla como la tela de la araña como la espuma del arma que bello yo aquí conseguí una tela de la araña y puse en la parte superior pues a los tres lobos al bramá el lobo sin manifestado el segundo el tercero espíritu materia y la mente majar y a medida de que se va extendiendo la energía en todo el universo se va tejiendo toda esta red de vamos a decirlo así de esta telaraña simbólicamente como analogía llega hasta la parte más material del cosmos que es nuestro universo material a los subplanos del universo material o sea que quiere decir que todo el cosmos todo el universo está unido por estas energías que forman una especie de red de entramado que conecta todo el universo o sea no hay nada separado aparentemente nosotros creemos estar separados en nuestro propio mundo no hay separación la separación que vemos es la ficción que la mente genera pues para poder desenvolvernos y evolucionar en este mundo de maya de esta gran ilusión creyendo que lo que vemos es real cuando en realidad es una ilusión un maya vamos a decir somos maya virupas conectados con toda la mente y de todos con mahat pero sembrados de una manera en que nuestras propias mentes tienen mecanismos para crear nuestras realidades otro día estaba yo escuchando un programa de filosofía en la televisión cosa rara pero hay en la 2 les recomiendo mucho la 2 en algunos momentos tienen cosas muy interesantes y sacaban algo de Kant puede ser que en algunas cosas haya sido ya sobrepasado en su teoría pero él habla y creo que coincide mucho con lo que vemos en el estudio que tenemos dice las cosas no están afuera como las vemos las crea la mente cada uno de nosotros crea su propio universo su propio cosmos su propio su propio mundo y acuérdense lo que decía el Budo con tu mente creas tu mundo tú eres lo que piensas entonces el mundo que vemos obvio coincide en nuestros modelos mentales con todos por eso vemos más o menos todos coincidentemente aunque algunos alteran la realidad que ven porque su modelo está o muy acelerado o muy avanzado o muy limitado por falta de evolución o sea métanse en la cabeza esta definición lo que el Buda lo dice y lo dice el Bhagavad Gita somos lo que pensamos con nuestros pensamientos hacemos nuestro mundo nos convertimos en lo que pensamos acuérdense tiene el poder la mente de transformar a este Mayavi Rupa que es lo que somos a este cuerpo ilusorio que aunque nos parece tan real y que dura aparentemente 90 años ahora o un poco más es una ilusión porque se va a desaparecer entonces esta imagen que es una imagen solapada para que ustedes puedan entender está hablando está hablando de que Brahma es el germen de las tinieblas desconocidas el primer logos y el material con que está hecho el cosmos es como una tela de araña que está rodeando que está conectando a todos los galaxias planetas y estrellas de este universo esto es tan solo gráfico y real cuando el término Brahma el creador es derivado de la raíz Brit aumentar o extenderse vean la raíz de la palabra Brahma Brit Brahma se extiende y se convierte en el universo tejido de su propia sustancia o sea el primer logos de alguna manera participa a través del segundo logos porque Brahma es el logos inmanifestado el segundo logos Brahma espíritu y materia luz y oscuridad y el tercer logos es la mente mahat o sea a partir a partir del logos inmanifestado de la unidad de vida tanto que enseñamos en la enseñanza teosófica de ahí se emana el cosmos como una red de las arañas así como una como un tejido inmenso que se va abriendo y en las en los cruces de ese tejido están los planetas los átomos de vida que se han endurecido por fojat y de ahí empiezan a surgir las primeras estrellas planetas galaxias etcétera etcétera viene el inciso 11 de esta estancia dice se ensancha cuando el soplo de fuego se extiende sobre ella o sea fojat y se contrae cuando el aliento de la madre la toca o sea el universo se expande y se contrae que tenemos en nuestro cuerpo que hace este movimiento de enviar y recoger el corazón la respiración o sea nuestro corazón tiene el diástole y sístole lanza la sangre que ha purificado y después recoge la que está no purificada y así nuestro corazón se la pasa durante todos los años mientras haya esa salud los 85 o 90 años se la pasa bombeando fíjense que es muy interesante el tema del corazón si alguien ha estado en alguna incineración de algún pariente o amigo y verá que cuando le entregan a los familiares el ánfora con las cenizas de la persona yo al menos lo vi varias veces y después lo verifique cuando incineramos a mi padre el corazón cuando lo están quemando el cuerpo lo están incinerando el corazón se contrae pero no se desbarata queda así como contraído sobre sí mismo lo tienen que meter a un molino para molerlo y desbaratarlo probablemente por el movimiento que hizo toda la vida de cientos de mil no sé quizá millones de movimientos para mantener al corazón eso es una réplica de lo que el cosmos hace expande contrae expande contrae por eso dice el pasaje se ensancha cuando el soplo de fuego se extiende sobre ella sobre esa red sobre esa vamos a decir sobre esa materia en ese tejido de la sustancia de Brahma y cuando se contrae el aliento de la madre lo recoge se expande y se contrae los hijos los hijos de esta de esta expansión y contracción o sea los hijos del logos y manifestado del primer logos de Brahma se disgregan entonces y se esparcen los hijos son para volver al seno de su madre al final del gran día y ser de nuevo uno con ella los hijos tienen que ver desde las monadas que se expande pero también tienen que ver a niveles ya de materiales los planetas las galaxias las estrellas todos están moviéndose desde la fuente original ven como giran en el diagrama encontré que traen un movimiento porque Fohat tiene este movimiento elíptico no va en línea recta sino que va moviendo así ya entenderán por qué las galaxias giran alrededor de un centro y tienen formas circulares como el cosmos cuando la tela se enfría se hace radiante sus hijos se dilatan y contraen dentro de sí mismos y en sus corazones ellos abarcan lo infinito aquí hay mucha más profundidad en lo que nos está diciendo pero quisiera volver a leer todo el párrafo los dos párrafos los hijos de la de Brahmá de la gran madre se disgregan entonces y se esparcen por toda la tela del cosmos que va desde lo espiritual hasta lo material los hijos pueden ser desde las jerarquías más elevadas los los primordiales los siete primordiales los Lipika los Manasaputra los Anishvata todos se van esparciendo en esa en esa vamos a en esa en esa tela hasta llegar a los mundos materiales donde son los planetas las estrellas las mónadas van también ubicándose en la humanidad en las humanidades de todo el cosmos dice cuando la tela se enfría dice se disgregan entonces y se esparcen para volver al seno de su madre al final del gran día o sea cuando se acaba el universo cuando termina este el gran día de Brahma acuérdense tiene días y noches de Brahma entonces cuando termina en el Mahamambantara va a haber una contracción simbólicamente yo les dije puede haber dos versiones una una contracción para volver a la fuente que yo creo que más que eso va a haber un desvanecimiento del cosmos lentamente se va a desvanecer porque la contracción tardaría tanto como la expansión pero son opiniones aquí son comentarios a lo que dice los pasajes cuando la tela se enfría se hace radiante sus hijos se dilatan y se contraen dentro de sí mismos o sea cuando la tela ya que el cosmos pasó de la primera creación a la segunda creación la tela la tela se enfría entonces queda el espacio y se hace radiante también sus hijos se dilatan o sea los átomos las jerarquías los átomos los planetas las galaxias vamos a decir aumentan y contraen constantemente porque ese es el nuestro planeta tierra tiene su respiración de expansión contracción expansión contracción como lo tiene nuestro sistema solar y no tiene la galaxia en la que estamos la expansión del universo que es lo que estamos viendo acá bajo la acción del soplo de fuego o fojado es muy sugestiva a la luz del periodo de la niebla de fuego de que tanto se habla a la ciencia moderna sabiendo en realidad tampoco es un comentario que hace Blavatsky lo que en aquella época hablaban de la niebla de lo que decía la ciencia de la niebla de fuego había muchas teorías quizá la mayor parte de ellas sin sustento la ciencia empezaba apenas su formación y no tenía suficiente apoyo investigación sobre todo el equipo los equipos los satélites los telescopios etcétera como ahora se tiene pero vean lo que dice la expansión del universo y esta imagen me encantó vean la fuente donde está emanando toda la fuerza de ese tejido como de araña hacia esa cosa que ven ahí de color rojo ese es el tejido que une todo el cosmos es invisible pero está ahí y como van surgiendo los centros que se van se van enfriando y se van y se van expandiendo y con hasta medida que ya aquí hay ya está la formación de una galaxia los planetas las estrellas los cometas todo va emanando a medida que se alejan de la fuente espiritual y van hacia la hacia la parte material el calor intenso quebranta los elementos compuestos y resuelve los cuerpos celestes en su elemento uno primordial según explica el comentario y esto es la disgregación de las estrellas cuando las estrellas llegan a vamos a decir ese calor interior saben ustedes que la historia de la estrella nuestro planeta nuestra estrella el sol que tanto nos bendice con sus con sus energías dicen que está más o menos a mitad de la vida cuando vaya a morir porque todo en este universo desaparece a pesar de que pudieran algunos alterar cosas pero desaparece tarde o temprano tiene dos opciones o se convierte en una gigante roja o sea empezará a crecer a dilatarse y abarcará incluso hasta dicen que hasta la el espacio de la tierra acabará con la tierra si va por esa versión crecerá y se convertirá en una gigante roja o se puede convertir en un hoyo negro también por las mismas fuerzas que se están moviendo entonces el calor intenso quebranta los elementos compuestos que tiene la energía solar vamos a poner el ejemplo del sol y resuelve los cuerpos cereces y los vuelve a resolver en la materia el elemento uno primordial todos volvemos o todo volverá al elemento único primordial según explica el comentario este tema ya lo hemos estado discutiendo de que nosotros hemos surgido no sólo la humanidad los planetas las galaxias las estrellas el universo de una fuente una del elemento único primordial que emana del uno sin segundo del logo sin manifestado es cierto que él es el hijo de la madre de Mulaprakriti ahí está todo pero él es el encargado de vamos a decir el canal donde todas las fuerzas que están contenidas en Mulaprakriti se expandan entre la luz y la oscuridad sean polares en el segundo logos y después tengan conciencia con Mahat la mente y surjan las jerarquías eso es muy importante o sea si nosotros no podemos pescarle a veces a ciertas ciertas frases o cierta enseñanza pero tenemos en cuenta la visión general nos va a ayudar mucho imagínense ustedes hagan una reflexión en su imaginación donde tienen ustedes una fuente de energía contenida que contiene todo el cosmos en el uno logos inmanifestado ese logos empieza a expanderse a hacer a canalizar todas esas energías y esa energía se separa en dos aspectos espíritu y materia luz y oscuridad que no es la luz eterna sino la luz finita de este cosmos finito o sea ya estamos dando la materia primordial para poder formar el universo el tejido de araña como dice aquí el pasaje y después surge la mente Mahat la conciencia a partir de ahí los primeros siete primordiales y después todo el cosmos tanto espiritual como material como un tejido de araña y me gusta mucho este diagrama que aquí tenemos este le encaja muy bien si ustedes se fijan en mana de la fuente del logos inmanifestado el espíritu y la materia y a partir de ahí Mahat y todo el universo en forma de una especie de telaraña que se va extendiendo y en los cruces de esa telaraña de esas las energías que están moviéndose surgen los planetas las galaxias planetas estrellas etcétera etcétera aquí vuelvo a poner el diagrama repetiré porque siempre no 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 es de embalde la repetición así Blavatsky lo daba aquí tenemos primero la seidad lo absoluto no había nada todo era aparente oscuridad pero es la real es lo lo pleno y lo vacío están las dos cosas moviéndose la seidad no está vacía está y es está plena de todo pero también es un vacío un vacío es una compartición de como el yin y el yang son dos fuerzas que están ahí como manifestación de esta seidad ella de ella misma en su propio vamos a decir cuerpo o naturaleza irradia hacia su propia naturaleza en un espacio eh y ese espacio se abre y es el plano de manifestación de Mula Prakriti el padre madre ¿por qué padre y por qué madre? padre que es el fuego la madre es el agua el padre es la propia seidad que está radiando ahí ¿sí? porque esa es la que radió y generó Mula Prakriti por supuesto básicamente es Mula Prakriti la la parte la madre con la vibración un poco más densa llamámoslo así de lo que el absoluto es un tipo de vibración que es la que está contenida ahí todo el cosmos como si estuviera comprimido como en un programa de esos de compresión en los ordenadores está esperando manifestarse el primer paso que da Mula Prakriti es esa diferenciación que se forma dentro de ella el logo sin manifestar el hijo es como un programa que se empieza a a a desarrollar ¿no? ella se mezcla con ello el hijo se casa con la madre el madre toma al hijo como como su pareja después será la pareja de su madre es un símbolo muy interesante en las en las dinastías egipcias y de muchos pueblos y esa mezcla nos produce el segundo logo a partir y aquí lo pongo en rojo aquí está la línea roja el segundo el espíritu y la materia pero estamos hablando de la primera creación donde todo era estaba en forma no-menal y después empieza después del descanso que Brahmá se toma viene la segunda creación donde ya se forma el cosmos con todas las jerarquías y el cosmos material insistiré mucho en explicar esto para poder ubicarlos a todos dice aquí en forma muy bella una vez desintegrado en su constituyente primitivo para entrar en el radio de atracción y de alcance de un foco o centro de calor de las cuales muchos son llevados de un lado a otro en el espacio un cuerpo ya sea vivo o muerto está vaporizado y se mantendrá en el seno de la madre hasta acá quiero explicar tarde o temprano nuestro sistema solar tarde o temprano cuando la la planeta el sol llegue a su final pues será el sistema solar será destruido porque el sol va a reventarse a convertir los pocas dicen que se convierten en cometas destruirá muchos planetas el crecimiento del sol vamos a ver el proceso que el sol siga la estrella esta que llamamos solar por eso dice una vez desintegrado en su constituyente primitivo el sol por entrar en la radio de atracción y alcance de un foco o centro de calor de energía de los cuales muchos son llevados o sea cuando llega a su final vamos a hablarlo así de un lado a otro en el espacio y aquí se referirá a muchos a muchos cuerpos del cosmos que son llevados a fuentes de energía y son destruidos una vez ya sea vivo o muerto porque el sol estará viva o estará muerto pero más bien vamos a hablar que ya está moviendo será vaporizado y se mantendrá en el celo de la madre o sea en el tejido y aquí pongo por este diagrama que ustedes ven ahí que nada desaparece todo vuelve al tejido hasta que recogiendo fojat la energía eléctrica unos cuantos agregados de materia cósmica nebulosas los ponga de nuevo en movimiento dándoles ese movimiento circular un impulso ya que se destruyó este sistema solar y queda solamente vaporizado todo una materia una amalgama de energía básica que ha vuelto a la madre fojat vuelve a entrar en acción según el pasaje y mezclados agregados con la materia cósmica las nebulosas los pone todos en movimiento por su potencialidad de fojat a la electricidad cósmica dándoles un impulso desarrollo desarrollo el calor requerido y entonces los abandona para que sigan su propio desarrollo si hablamos de destrucción creación destrucción creación destrucción si ustedes ven el cosmos constantemente nos tienen noticias o nos están informando observatorios que hay constantemente estrellas que desaparecen o estrellas que surgen en las nebulosas si en los gases aparecen dicen son fuentes de nacimiento de nuevas estrellas y esas nuevas estrellas son los nuevos soles que tendrán alrededor de ellas planetas lo más probable satélites etcétera etcétera este pasaje es muy interesante sobre todo para reafirmar aspectos que la ciencia enseña ahora la expansión y la contracción de la tela o sea porque el universo se expande y se contrae esto es la materia de los mundos o átomos expresa aquí el movimiento de pulsación o sea el universo tiene un un movimiento de pulsación como tenemos nosotros nuestro nuestro corazón tiene ese movimiento constante de pulsar lanzar la sangre recogerla constantemente todo el sistema ustedes hagan esa analogía siempre refiéranse a su propio cuerpo nuestro cuerpo está constantemente pulsando por eso le acostumbramos la presión arterial porque es la pulsación del corazón pero así como el corazón genera ese movimiento no solamente de purificación de la sangre sino de energías que están ahí espirituales para que el traje funcione no solamente el traje a nivel material sino los principios que están que están formando la constitución del ser humano vienen de la fuente del corazón espiritual yo recuerdo que en los estudios con Bhagavan Ramana Maharashi él coloca el corazón espiritual no en el corazón físico sino a la derecha del pecho creo que dos dedos del centro del pecho hacia la derecha dos dedos él llama que es el corazón espiritual en esa zona y que tiene que ver mucho con la técnica de meditación que practica que él enseñó Bhagavan Ramana Maharashi y en Arunachala ya en su en su centro en su ashram entonces quisiera volver a leer el párrafo y vamos a abrirlo por si ahorita después de leerlo para aquellos que quieran hacer algún comentario dice la expansión y la contracción de la tela o sea el cosmos el universo se está moviendo y lo sabemos porque las galaxias están expandiendo es lo que nos dice la ciencia y nuestra la tierra va el sistema solar va viajando junto con el sol en este universo esto es el materia la materia de los mundos o átomos expresa aquí el movimiento de pulsación porque es la contracción y la expansión regular del océano infinito de la vida sin orillas de lo que podemos llamar el nómeno de la materia emanado de Shbarabat causa de la vibración universal de los átomos esta parte es muy interesante dice es que la contracción la pulsación es en todo en en galaxias sistemas solares en mundos planetas cometas la vida en la naturaleza hay una pulsación saben ustedes que el planeta tierra tiene una nota que emana fa de todo el de do re mi fa sol la si do de las siete notas musicales la tierra emana la nota fa por lo que se dice en la tradición oculta y cada uno de nosotros emite una nota una vibración que se puede relacionar con una nota HPV tiene una una interesante tabla en el capítulo en el sexto tomo de la doctrina secreta de la versión de Kier escrita donde viene una comparación de el color que tenemos particular la nota musical o sea características de que el ser humano es algo mucho más profundo y más rico que lo que nos imaginamos recuerden que estamos hechos por estamos constituidos por varias jerarquías no es solamente una jerarquía que digo de golpes hagas el ser humano no no hay como cinco o seis jerarquías o siete envueltas o más en la formación del ser humano entonces repito otra vez la expansión y la contracción de la tela o sea del cosmos del universo esto es la materia de los mundos todo está en movimiento en pulsación si los átomos acuérdense que el átomo tiene rodeado de electrones en el centro está el núcleo que a su vez ahora está compuesto y todo está vibrando por eso nosotros tenemos un campo de energía alrededor nuestro el cuerpo el aura famosa es la vibración de todo este cuerpo la pulsación del vehículo físico emocional mental y espiritual etcétera esa pulsación como la tengo yo abajo está arriba si el cosmos pulsa yo soy hijo de ese universo y pulso es porque él dice porque es la contracción y la expansión regular del océano infinito donde estamos inmersos y sin orillas de lo que podemos llamar el nómeno de la materia la esencia de la materia ¿sí? Mula Prakriti está que ha emanado de Shvababat Mula Prakriti causa esa vibración universal de los átomos o sea gracias a Shvababat tradúzcanla como Mula Prakriti el padre madre todo está vibrando en este universo tengo acá esta esta pluma estila es de pluma con tinta que se le agrega está hecho de metal si lo vimos por dentro pues tiene plástico y la tinta líquida que trae adentro bien reflexionen ¿esto es estático o está en constante pulsación? piensen esto está en pulsación que parece que no se mueve pues sí a nivel a este nivel y debido a la limitación de mi percepción pero los átomos de este material los átomos de esta parte metálica si tuviéramos un microscopio que fuera capaz de esos electrónicos atómicos veríamos que están haciendo la pulsación eso es lo que permite la cohesión del material si hubiera un momento en que se tuviera esa pulsación los átomos se desgregan y desaparecemos ¿por qué creen que se desgrega el cuerpo físico al final cuando viene la muerte? piensen la vida la fuerza de pulsación que está en nosotros nos abandona porque el traje ya no reacciona a la pulsación a la vibración adecuada no quiere decir que los átomos de vida que tenemos no tengan esa fuerza la tiene todo el universo tiene la fuerza de Mula Prakriti a nivel atómico está atrás está atrás de todo las plantas las paredes todo está pulsando aunque no lo percibamos esto es una cosa muy importante nuestros sentidos nos limitan muchísimo y no vemos la realidad vemos lo que quieren que veamos y no es porque nos estén manipulando entre comillas es como la Matrix yo insisto mucho en la Matrix en la Matrix estamos metidos y vemos lo que quieren que se vea pero los que quieren que se vea lo que se ve lo hacen para que nosotros evolucionemos y crezcamos y despertemos la autoconciencia y despertemos al Dios interior y nos convertamos en esos dioses que somos recuerden a Van der Leeu somos dioses encadenados en cárceles de carne nuestro futuro es inmenso no hay límite y cuando me refiero a eso me refiero a la parte espiritual nuestra no tiene principio no tiene fin es una con el cosmos con el logo sin manifestado con Mula Prakriti y es esencia de la seidad entonces si es así no hay final olvídense del final el final tiene la estructura personalidad para poder nosotros ir creciendo y desarrollándonos en cada vida a la que venimos ahorita venimos como hombres a lo mejor hemos venido en la anterior vida pudimos haber venido como mujeres yo tengo una semblanza más o menos ahora vine como hombre puedo volver a venir como hombre varias veces pues puedo volver a cambiar a mujer o sea vamos a estar alternando porque el traje es lo de menos como dicen la funda en la funda solamente o la personalidad nos sirve para aprender para tomar conciencia para ser mejores seres humanos para desarrollarnos a veces no somos tan buenos y seguimos caminos muy oscuros pero eso son la mayor parte de las excepciones no son todos vamos a abrir ahorita para ver si alguien tiene alguna pregunta Emilce te lo voy a agradecer ya está abierto y hay una mano levantada si Salomón Salomón hola Isaac muchas gracias como siempre muy agradecido por tu ayuda y oye Isaac siempre he tenido la duda de por qué los planetas prácticamente todos los del sistema solar tienen un movimiento de rotación también tienen un movimiento de traslación alrededor del sol pero mi pregunta es ese movimiento de rotación se lo dio se lo da FOJAT por decir así se lo dio desde un principio en la formación del sistema solar exacto y lo aquí está mi duda grande este es se mantiene en el movimiento por FOJAT porque cuántos años o millones de años han pasado y todavía se sigue moviendo de igual manera en el sentido del movimiento de rotación entiendo que el movimiento de traslación pues es es por el sol por la masa del sol pero el movimiento de rotación si no no entiendo mucho mira aquí está el párrafo anterior dice lo ponga de nuevo en movimiento dándoles un impulso FOJAT da un impulso desarrollando el calor requerido y entonces los abandona para que sigan su propio nuevo desarrollo cada estrella como nuestro sol fue impulsado mira las estrellas tienen muy interesante función dentro de la galaxia hay dicen que hay 10 mil millones de estrellas ya te puedes imaginar solamente en nuestra galaxia pues hay 10 mil si podemos llamarlo así me puedo equivocar un poco pero puedo decir que hay 10 mil millones de jerarquías divinas gobernando cada estrella en la que están cada una de ellas tiene una función acuérdense que hay dos fuerzas expansión y contracción todo el sol se expande y se contrae el sol tiene un ciclo de 11 años donde aparecen las manchas solares no tiene que ver mucho con o sea el sol está en movimiento en realidad lo que vemos es una es una máscara del verdadero sol que está atrás de él si podemos llamarlo así entonces la rotación y la traslación son parte de este movimiento necesario para mantener el equilibrio entre el sol y los planetas recuerda que girar la tierra produce ese campo magnético que nos da que la gravedad y la protección y la protección y un montón de cosas mantiene una atmósfera protegiéndose de cierta radiación solar y de la radiación cósmica permite la vida porque si no estuviéramos dentro de un límite entre el sol y la tierra a una distancia determinada el planeta tierra no tendría las condiciones que tiene los demás porque están así porque están están mercurio vamos a hablar de los que conocemos cerca mercurio venus y martes ellos están en dentro de sus de sus cadenas están en el sexto en los siguientes globos porque la vida que estaba en cada uno de ellos pasó al siguiente globo acuérdate estamos hablando de la multio de universos en los que nos movemos acuérdense de los de los tres planetas antes la tierra es el sexto el de y después hay otros tres cada uno de ellos está en un universo o sea hay multi universos universos paralelos al nuestro entonces la vida que estaba ahí la de Marte por ejemplo pasó a su esfera siguiente o más adelante no sé no sabemos en qué nivel se encuentre pero el planeta sigue Marte sigue y sigue girando y tiene ciertas características de girar bajo ciertas condiciones etcétera etcétera como lo tiene Venus Venus se parece mucho a la Tierra es el planeta que más parece la Tierra en teoría Venus es nuestro hermano mayor nosotros dependemos de Venus y eso lo vimos en antropogénesis se acuerdan lo que quiero decirte que está muy relacionado el movimiento que Fohat ha impreso originalmente en nuestra cuando había una nebulosa y se estaba formando la estrella solar y el sistema solar ya que agarró vamos a decir ya que arrancó los deja y sigue sigue hacia otros sistemas solares o galaxias recuerda que Fohat es inteligente tiene conciencia es lo que dice la doctrina oculta muchas gracias que amable gracias a ti Salomón ahora Emilce por favor yo quiero ver a ver si comprendí bien una fuente de energía que contiene el logos inmanifestado se expande y esa energía se divide en espíritu que es luz y en materia que es oscuridad vamos a decir lo que sí entonces y su ababat yo como no me acordaba bien que era lo busqué en el glosario y dice su bueno perfecto es va que es mismo propio que se yo y va va ser o estado del ser entonces es mula prakriti es mula prakriti ah bueno bueno ah bueno gracias ya con eso te contesta gracias y otra la diferencia entre su ababat sin la te al final y con la te al final ¿cuál es? la chihuahua eso no me la sé ya te averiguo déjamelo hay diferencia en el glosario está es que puede ser es el padre el fuego y es el padre sin la te puede ser la madre el agua puede ser acá lo tengo es la materia y la sustancia del mundo o más bien aquellas que está detrás de ella el espíritu y la esencia de la sustancia pero la otra el shababat sin te es la naturaleza el carácter la disposición o la naturaleza propia personal eso eso es lo femenino el agua mira en la tradición china está kuan yang zin y kuan yin ah claro kuan yang zin es el shababat completo pero ellos hicieron un un arreglo para que separara a kuan yin los femeninos solamente gracias gracias si vale me alegro ahí lo entendí vale sergio qué pasó no está sergio a ver si ricardo ah perdón doctor disculpe aquí estoy vale ando en el trabajo disculpame ya hay mucho ruido doctor me podría la referencia de la sección del libro de blavatsky donde dice que habla de de las vibraciones en el sentido musical sexto tomo sexto tomo de la doctrina secreta en la edición de kier la edición de quien de kier 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 argentina kier muchas gracias la puedes encontrar en google métete a google tú me mandaste sergio me mandaste tú tu email verdad si doctor yo te puedo mandar el libro lo tengo por favor han interesado en eso porque si entiendo ciertas cosas y me interesó déjame enviar enviarle el sexto tomo de doctrina secreta vale doctor y en ese sentido qué relación hay entre diferentes personas por ejemplo si uno está vibrando como usted dijo si la tierra vibra está armonizada en fa podría ser que cada persona también tiene cierta armonización pero pueden ser compatibles por ejemplo me estoy refiriendo a la triada por ejemplo los tres ya es un término muy musical pero digo me llamó mucho la atención este comentario que hizo mira todos nosotros tenemos una vibración determinada muy muy peculiar en cada uno y tiene que ver con muchos factores primera con la ascendencia kármica que traemos de otras vidas segunda con la forma de pensar de sentir y de actuar en esta vida hay una combinación esa nota que traemos de la vida anterior vamos a decir vibra cuando estamos desarrollándonos creciendo etcétera influye en nosotros porque acomoda las energías que tenemos para nuestro destino pero si nosotros actuamos de determinada forma compatible con esa nota que traemos de otras vidas esas notas se incrementa y se vuelve más potencial e influye más en nosotros no solamente para bien sino para mal te pongo un ejemplo suponte que yo en la vida anterior era un ladrón profesional y vivía de robar no dañaba pero robaba yo vengo con esa tendencia entonces nazco en una familia en que pues probablemente por karma no hay muchos elementos morales éticos digo no me enseñan pero no no son exigentes y en un momento dado yo empiezo a mostrar ese aspecto porque lo traigo como una tendencia como un escanda es muy probable que si en mi familia no hay elementos o alguno de ellos tiene ese elemento por eso yo nací en esa familia se incremente esta otra este deseo de tomar lo que no es mío cuando yo sea un poco mayor o ya desde pequeño todos hemos tomado cosas que no son nuestras en un momento dado por curiosidad o por hicimos trastadas de niños pero en algunos casos viene muy muy interesante la pauta e influye en nosotros durante nuestra vida lo que quiero decirte en otras palabras tú eres el responsable de tu campo de energía que vibra y de ser compatible con otras personas que más o menos tengan cierta calidad humana si tú buscas seres humanos de elevada calidad o de más armónicos tú tienes que vibrar o acercarte a esa vibración para que haya compatibilidad si tú no si tú buscas a una chica por ejemplo que es el caso no tiene que decirse que nosotros nos atraemos por polaridades ellas parte femenina son masculinas cuando entramos en contacto esa polaridad es muy fuerte pero hay elementos en nosotros que pueden ser incompatibles con la chica y la de chica con nosotros eso es lo que a veces se ajusta cuando el enamoramiento pero no siempre se logra llegar a veces a la armonía y ahora fácilmente te deshaces de la persona en otras palabras la vibración en nosotros es la base del desarrollo de las energías que se están moviendo dentro de nosotros Sergio muchas gracias gracias disculpa aquí el ruido no hay problema no hay problema Sergio Ricardo por favor si buenas tardes Isaac como están nada más estaba yo tratando de con todas las ideas que escuché estaba yo tratando de hacer una correlación cuando por ejemplo la pregunta de Salomón muy interesante acerca de la rotación de la tierra del giro el mismo electrón tiene un giro tan pequeñito como es el mismo electrón tiene un giro que se conoce como spin o giro y el mismo electrón la ciencia ha descubierto o ha confirmado el mismo electrón a veces se comporta como partícula y a veces se comporta como una onda es decir como una vibración entonces correlacionando como es arriba es abajo cuando trato de comparar un electrón por infinitesimal que es con la tierra creo que no sé puedo estar equivocado pero así como el electrón gira sobre su propio eje y a la vez es vibración por eso no me extrañaría que la tierra que también gira sobre su propio eje y que las dos y que estos giros se los da FUJAT al electrón y a la tierra no me extrañaría que por eso también la tierra tiene una nota porque al final al final del día la nota es una vibración sí sí todos tenemos cada día una nota que puede ser la nuestra la nuestra original o una nueva que mejora la nuestra porque recuerda que los escandas se pueden modificar sí 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 no puedo traer tendencias y las puedo modificar las puedo cambiar para mejor o para peor es elementos son muy interesantes en nuestra naturaleza nada está escrito todo puede ser modificado si me si me me centro me dedico me envuelvo me comprometo por eso la realización espiritual tiene que ver con la modificación de las estructuras muy egoístas y limitadas que traemos todos y otra pregunta rapidísima Isaac si ya hay tiempo he estado yo pensando en el concepto de cuando la tela la tela se expande se ensancha y que también se contrae es este es este pulsar que compenetra todo el universo el mismo responsable de la ley cíclica de que toda la naturaleza este nace se mantiene pero también este se destruye entre comillas y regresa a la fuente es este pulsar es responsable de esos ciclos si mira habría que hacer todo cuando llega uno a tener más o menos una idea más general de la vamos a decir de la tradición oculta uno une el puzzle uno une este puzzle con este con este y de repente encuentras ahora lo entiendo bien todo si todas las partes que hemos estudiando de repente van a hacer clic en alguno de ustedes y van a encontrar quizá no el detalle pero si la visión importante que se tiene del cosmos y eso es una cosa muy interesante porque cada parte contribuye aparentemente se ve diferente pero no todos se ensamblan en esta unidad de vida perfecto insisto en eso si Ricardo gracias si gracias Isaac Amaya por favor y después Ángela y después Gabriel una pregunta Isaac esa tela que que comprenda todo el universo tiene que ver con la casa o son cosas diferentes si ahí está la casa es que cuando se expande los tres logos o sea espíritu materia se va viendo toda la la esa tela que se va expandiendo que es el cosmos ahí va la base de ese de ella está la casa y cuando llega a los planos más materiales se convierte en luz astral si la materia astral recuerda que la materia astral es la casa pero no muy no muy limpio ya contaminado por la materia vale muchas gracias gracias a ti Ángela si bueno buenos días buenas tardes gracias por todo la enseñanza tengo una pregunta Raide que me ha venido trabajando que pasa en un Mahamambantar no Mahapralaya la tierra se vaporiza como habla algo allí o o que pasa con mira una cosa se destruye completamente se convierte en estrella o como sería el el proceso digamos mira hay varias versiones hay dos versiones la que la ciencia tiene hasta ahorita y lo que dice la tradición oculta lo que le dice la ciencia lo traté de explicar la el sol va a crecer se va a convertir en una gigante roja si va a crecer tanto que va a llegar hasta la la periferia de la tierra y la va a secar y la va a destruir esa sería la versión de la ciencia la versión oculta puede que pase eso pero lo más probable es si es un Mahama de acuerdo que los Mahapralayas o Pralayas hay varios hay Pralaya de Planeta Planaya del Sistema Pralaya de la Galaxia o sea eso se tendría que ver más o menos tener en cuenta Pralaya de Planeta por ejemplo si es el es como la luna la luna está en su entró en Pralaya y es un planeta entre comillas y es un planeta entre comillas muerto aunque parezca nuestro satélite porque de acuerdo a la enseñanza que nos dijeron que nos dieron la tradición que la tierra no la luna no emanó de la tierra nosotros somos hijos de la luna como los pitrilunares nos dieron Linga Sharira también emanó la tierra de la luna pero eso es otra otra discusión que yo no quiero entrar ahorita porque ya lo vimos en Antropogénesis ¿sí Ángela? ok muchas gracias gracias a ti Gabriel por favor muchas gracias por sus enseñanzas me ha solicitado una preguntita a través de todo lo que hemos visto en este momento ¿qué diferencia hay entre Fohat y la luz astral? ah mira Fohat se le considera tiene muchas acepciones ¿sí? y que yo ya he estado ahorita recopilando bastante otra vez material para poder presentarlo a la siguiente sesión o las siguientes sesiones porque es muy extenso pero se le se le llama en términos generales la electricidad cósmica ¿sí? lo que le da es la vida que por ejemplo el prana que tú tienes y que te da la vitalidad es Fohat Kundalini la serpiente que nos ilumina es Fohat o sea es esa energía que está en nosotros que nos da la vida porque cuando termina el cuerpo y se desaparece el prana regresa a su fuente regresa a Fohat ahora tú hablas de la luz astral ¿sí? recuerda que el universo está esa tela en que está tela como la tela de araña que está formada desde lo espiritual hasta lo material y que está continiendo a todo el universo esa tela en la parte superior esa tela emana ese akasha que es la que es la fuente vamos a decir de energía que emana de los tres lobos y que tienen que ver los siete primordiales con ella cuando llega a los planos materiales esa energía por lo material que hay y por los y se contamina y se convierte en luz astral o sea estamos viendo dos cosas separadas para clarificar o sea tú estás penetrado de luz astral como yo porque la luz astral tiene una de las características que tienes que guarda toda la información de pensamientos palabras acciones todo lo que hacemos queda como videograbado dentro de nosotros por eso al final de la vida recordamos toda nuestra vida si por lo menos los eventos más importantes que son los que van a servir para el proceso posmorte y eso se debe ahora le llaman así medio poéticamente los registros akashicos pero lo que es realmente es una especie de es el famoso libro de la vida donde está anotada toda nuestra vida y que de alguna manera están las experiencias que nos hicieron crecer y desarrollarnos y también las barbaridades que pudimos haber hecho en la casa se guarda todo tanto lo bueno como lo mal y no se puede borrar es la base del karma para las siguientes encarnaciones me refiero a la información que ahora le hemos dado a nuestro libro de la vida gracias Gabriel gracias Isaac a ti ver Mari y ya volvemos a terminar gracias Isaac buenas tardes buenas noches a todos buenas tardes solamente precisar si foja en realidad es como tú acabas de decir que tiene pensamiento foja es consciente es una especie de no como el nuestro pero es es consciente es inteligente vamos a llamarlo así o sea entonces es el tercer lobo donde ya hay mente mira foja viene desde el lobo manifestado está todo yo ya se los expliqué todo está comprimido ahí si la tela de araña foja todo está comprimido el segundo logos el tercer logos todas las jerarquías y cuando empieza el impulso de expansión surgen todas esas fuerzas para generar el cosmos obvio el espíritu y la materia ubica a la base de la materia primordial que se va a expandir por el cosmos en forma de tela y ubica lo espiritual en lo superior simbólicamente y lo material en lo más bajo y ahí empieza todo el proceso vermar ok gracias Isaac gracias a ustedes y voy a volver Emilce si puedes cerrarlo para terminar ahí vamos ya está gracias dice este pasaje existe calor interno y calor externo en cada átomo esto es muy interesante el hálito del padre el espíritu y el hálito o calor de la madre la materia fíjense esta parte dicen los comentarios manuscritos a los que la escritora ha tenido acceso a H.P. Blavatsky y figura en ellos explicaciones que demuestran ser errónea en la teoría moderna de la extinción de los fuegos solares por la pérdida del calor de vida a la irradiación bueno es un momento de la ciencia en que se encontraba Blavatsky que esto está sobrepasado porque yo les puse a ustedes en la parte esta del fuego superior es el padre y la madre la parte de abajo que ves de color azul o sea cada átomo tiene un calor interno y un calor externo el calor externo puede ser vamos a hablar porque aquí a veces lo que hace Blavatsky es hablar no tanto de los átomos que conocemos sino como los átomos de vida tendríamos que en alguna sesión un monográfico yo creo que va a tener que tener para hablar de los átomos de vida de la formación de los átomos de la constitución de los átomos de vida y cómo nos acompañan todas nuestras vidas y van evolucionando con nosotros y yo aquí creo que se está refiriendo a cada átomo de vida el hálito del padre está ahí y el hálito de la madre o calor de la madre materia entonces esos dos aspectos están lo queremos referir a los átomos a lo que conocemos en la ciencia como la formación de los átomos etcétera pues hay una repercusión muy parecida ¿no? el spin del que me habla hace rato alguno de ustedes los movimientos de los electrones alrededor y además el calor interno que trae el núcleo de un montón de partículas diferentes que están también en constante pulsación porque los átomos están pulsando todo el tiempo ya les dije si esta esta pluma o esta esta estila pues esta esta para metálica que tengo en la mano dejara de pulsar a nivel atómico se desintegra nosotros si dejamos de pulsar nos desmorimos es la muerte si podemos ubicarlo así bien ya estamos en los últimos pasos voy a leer esta para terminar el día de hoy dice entonces es bababat como la prakriti padre madre envía afojat para endurecer los átomos fíjense lanza afojat sobre la tela sobre el akasha para endurecer los átomos y activarlos cada uno es una parte de la tela cada uno dice de los átomos es una parte de la tela el universo abajo están viendo las referencias reflejando al señor que existe por sí mismo o sea la seidad para mí o al al lobo sin manifestado la luz primordial vean el señor que existe por sí mismo dice el apartado 250 abajo puse la referencia la luz primordial estamos hablando de la luz esencial la verdadera luz como un espejo cada cual a su vez viene a ser un mundo esto se dice en el sentido de que la llama de un fuego es inagotable y de que las luces del universo entero podrían ser encendidas en una lamparilla de noche sin disminuir la llama esta parte simbólica lo que quiero decir a ustedes y vean la belleza de este párrafo dice entonces que es Mula Prakriti que es el padre madre envía a Fohat para endurecer los átomos o sea envía para endurecer esas energías que se están moviendo en ese tejido en forma de araña que se está moviendo el cosmos empieza a endurecer Fohat esa energía esa akasha para empezar a formar por supuesto los mundos hay una aclaración que haremos la siguiente sesión sobre eso dice cada uno de es una parte de la tela los átomos son parte de la tela reflejando al señor que existe por sí mismo a la luz primordial nosotros somos un reflejo del señor que existe por sí mismo somos nuestra esencia es la luz primordial como un espejo cada cual a su vez viene a ser un mundo o sea todos somos como un espejo de la fuente de Mahat la conciencia que a su vez es el tercer logos y que a su vez es el logos y manifestado y que a su vez estamos todos en Mula Fracriti la fuente que fue irradiada por la Seidad bueno me gustaría llegar hasta acá abrimos Emilce por favor ahí está voy a dejar de compartir y si hay algunas preguntillas todavía podemos a ver Emilce con C no es una pregunta es a ver si si estoy pensando bien porque esto de la tela me hizo todo me hizo acordar a la formación del feto porque si no hay un tipo de mucosidad para que el huevo cigota se puede agarrar que le llaman en hoja de lecho no hay manera de que tenga vida y esa es la tela a la que usted se refería si mira vete también al capítulo al tomo sexto de la doctrina secreta y ahí viene una comparación que hace HPV del nacimiento del feto y su desarrollo desde el óvulo con el cosmos es muy interesante que lo vean bueno si yo puedo conseguir ese párrafo se los traigo la siguiente semana déjenme ver la comparación bueno muchísimas gracias porque me pareció tan tan similar todo que dije pero bueno si si no no ahí empiezas ya a hacer correlaciones si y eso es lo interesante de la enseñanza oculta empieza uno a comparar y a hacer referencias Isaac si soy el sí de de Buenos Aires una es por una palabra cómo está traducido cómo está escrito en inglés en la versión inglesa que creo que escribió Blavatsky en inglés esto que se traduce como señor qué palabra usa ella no lo sé tendría que ver la versión inglesa tengo una sí sí tengo la versión en inglés no bueno para la próxima yo porque varias veces apareció el señor y señor del karma y señor y ahora aparecen también los señores y me gustaría saber cuál es la palabra en inglés que usa Blavatsky pero bueno la próxima Lord Lord es la que en inglés señor pero Lord es sí más que señor porque hay que ver claro cuál es la palabra en inglés que ella usa usa Lord ella no usa mucho esa palabra bueno pero eso no sé si tiene tanta relevancia Lord claro que no yo tengo la versión del primer tomo en inglés lo voy a averiguar y se los digo la siguiente sesión bueno sí sí gracias tiene relevancia para mí sí 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 con gusto a ver vamos con este Jorge otra vez ah no déjame Jorge porque ya estuvimos a ver con José Antonio no lo llamamos Jorge sí perdona y es que te confundí con Sergio perdona hola hola ¿qué tal Isaac? este sabes de que tengo ahí una una pequeña inquietud entiendo que la casa es la materia primordial en su máxima expresión y la luz astral pues es ya la expresión más material digamos eso contaminada contaminada por los pensamientos y demás que nosotros este emanamos pero en sí Prana podría interpretarse también como parte de de a casa mira Blavatsky lo tiene como separado en realidad todo es uno cuando está en el logo sin manifestado todas esas energías están formando una una sola energía vamos a llamarlo así cuando se expande y la tela se empieza a formar todos toman las funciones que vamos a decirlo así les son compatibles con ellos sí las que tienen que desarrollar en el cosmos y por las definiciones que se dan de fojat casi le llaman la energía eléctrica la vida que nos da la actividad a nosotros el Prana la serpiente Kundalini el hilo que une a los el hilo de plata que une a todos los principios ya tiene muchas variantes son manifestaciones manifestaciones de fojat de veras han de tener como yo le calculo como unas 10 o 15 diferentes en cambio la caja es la base de esa tela vamos a llamarlo así que en el origen estaban todos unidos sí pero cada uno se vamos a ir actuó según la vamos a decir la función que tenía en la formación de este universo y eso es lo que te puedo decir ahorita pero todos modos todo me lo anoto a ver la casa y fojate en el en el chat escribieron dos personas Raquel Fernández escribió como está en inglés se le existe en Lord 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 original y la otra otra señora escribió Lords of Karma señores del Karma sí el original eso para la chica o la señora que la chica argentina eso la primera palabra que dijiste como es caray perdón no te entendí decía Lord Lord creí que antes de Lord había dicho otra palabra self existente Lord ah self existente eso es muy importantísimo sí por sí mismo existente por sí claro no tiene nada que ver con señor disculpen pero yo ay perdone la interrupción pero acuérdate lo que dijo Blavatsky no hay en nuestro idioma ni en el inglés y menos yo también creo en el castellano las palabras adecuadas nos tendríamos que ir al sánscrito sí entonces lo que hizo hacen los traductores que como dicen traductores traidores le pone lo que más o menos puede ser sí claro pero es bastante es bastante distinto el inglés usaba para las palabras que ellos no pueden hay palabras que no se encuentra la referencia en el inglés y tienen que usar lo más cercano es lo que hizo Blavatsky con el término seidad en lugar de ponerle absoluto seidad ya la inventó claro sí sí pero self-existent está muy bueno pero hay todavía otra complejidad en la nobleza británica normalmente los lores son personas que han tenido mucha relevancia los premios Nobel los que han hecho grandes descubrimientos en cambio las noblezas del resto de Europa todo es linaje nada más linaje y de alguna manera privilegios que tienen los burgueses a raíz de los títulos que ofrecen los reyes entonces también tiene mucho sentido entonces cuando hablaba Blavatsky de Lord está hablando de una persona muy distinguida en su campo profesional es más que señor tiene razón la chica de Argentina bueno pero sí porque yo no quiero dejar afuera a las mujeres va por ese lado recuerden que ese nivel a ese nivel son andróginos recuérdenlo para que no haya problemas sí 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 pero el lenguaje es importante sí sí gracias gracias Isaac disculpe la interrupción no al contrario había un chico un señor que quería pero ya no lo veo Claudia Salcedo me parece que había levantado la mano sí buenas tardes perdona eh y luego te leo algo del chat perdón sí aquí estoy Alberto Gil sí sí por favor aparezco en el iPad con el nombre de Claudia Salcedo que es mi esposa porque sí quedó el iPad pero quería preguntarle doctor Jaulí me pareció entenderle que tiene pensado viajar a Colombia este viernes hay algún evento especial aquí al público este viernes no el día 9 de marzo me voy a encontrar en el aeropuerto de Bogotá con mi socio y vamos a estar ahí creo que dos días ¿no Enrique? o tres no sé más o menos más como tres o cuatro sí en la sociedad teosófica de Bogotá ah bueno qué bien yo soy miembro de ahí aunque no estaba enterado de esto quizás haya algún evento público y me gustaría mucho pues tener el privilegio de agradecerles personalmente y sus instrucciones y su generosa actitud muy bien voy a buscar la información en detalle aquí ¿algún hombre de contacto Armando Mota? sí él fue bueno muchas gracias al contrario al contrario gracias a usted con mucho gusto hasta luego gusto mío bueno ya no hay más en el chat hay un comentario que no está como pregunta pero dice así Félix lo puso dice si la Tierra sigue acelerando su movimiento de rotación dentro de 200 millones de años el giro sobre su eje lo haría en un segundo es interesante hay conceptos científicos pero lo que pasa es que la ciencia a pesar de que está mucho más cercana a la enseñanza oculta sigue las investigadores siguen careciendo de esa percepción sutil de los planos de los subplanos sutiles donde se mueven energías la más que insistía en que el científico del futuro tendrá habilidades psíquicas para poder realmente darse cuenta de ciertos conceptos pero si vamos a dejarlo así había alguien que se llamaba Kiko no sé algo así bueno ya terminamos les parece Emilce si Kilo Kilo Taks había levantado la mano si a ver si si muy buen muy buen día Isaac gracias por estos conocimientos que nos impartes día los saludo de Guatemala tengo una pequeña duda respecto a la parte donde dice ya sea vivo o muerto será vaporizado y se mantendrá en el seno de la madre hasta que recogiendo unos cuantos agregados de materia cósmica entre comillas nebulosa y los ponga de nuevo en movimiento dándoles un impulso a qué se refiere con estos agregados de materia tendrá algo que ver con lo que se lleva a la caja de lo que vamos nosotros conociendo dentro de la evolución o será que tiene que ver algo más con los remanentes o de qué se trata esto Isaac muy amable por la oportunidad que me dan mira mi opinión es esta las nebulosas son las fuentes de la formación de las estrellas cuando lo tenemos la ciencia nos dice ahora cuando un planeta o una estrella porque vamos a hablar así deja de tener termina su ciclo de vida y viene el colapso de la estrella aquí habla de que llega a la evaporación o sea a la destrucción total vamos a usar el término si es el correcto pero eso es temporal porque casi todas las formas que tenemos en el cosmos van a volver a ser activadas entonces ahí habla como de un proceso en que Fohat vuelve a intervenir junto a otros materiales de lo que quedó de aquello que era una estrella y vuelve a activar para darle vida nuevamente y la deja a su propia a sus propias energías para que siga su camino esa es la idea del pasaje si puede ser claro para ti físico físicas cosas cosas físicas prácticamente sí aquí está hablando de bueno hay una mezcla de cosas sutiles porque habla de Svababad ¿no? Fohat es una fuente de la eléctrica cósmica con conciencia o sea tiene inteligencia es inteligente esa fuerza y vitaliza a nosotros nos vitaliza a la a la tierra a la vitaliza está en todo lo que es la vida y cuando tú vayas a desencarnar o vayas a morir tu vitalidad regresa a esa fuente como regresa a la mía y de todos o sea la naturaleza cuando desaparezca toda esa fuerza que hay ahí de la vida volverá a Fohat y la tierra entrará en el en Maja Pralaya o en el Pralaya de destrucción si es que es el final o es solamente temporal porque como tenemos ciclos siete ciclos de de evolución puede ser solamente uno de los temporales pero en términos generales es así este Carlos para hacer Carlos por favor gracias Carlos a usted muy amable así al contrario pues ahora si terminamos este Emilce si voy a cerrarlo con la invocación si quieres dejar de grabar o como quieras no hay problema o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias gracias a todos a todos